Pues muy buenas to locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de estrategia en el que hoy os traigo una serie de ataques de los campeones del mundo que literalmente no se como catalogar. Son combinaciones en las que lo unico que os puedo decir es poneros comodos y disfrutar, porque en manos inexpertas esto no tiene sentido. Ejercitos combinando tropas que son absolutamente extrañas, incluso dándole la vuelta a los conceptos mismos de algunas tropas como son las cazadoras, que se supone que solo sirven para matar héroes, pues en este caso destrozando una aldea con un ejército masivo de headhunters. Es una absoluta locura. Vamos a disfrutar de cada uno de los ataques de estas combinaciones que son muy inusuales, pero claro, todos estamos acostumbrados en el canal a ver maravillas y ejércitos extraños de jugadores como Klaus, el mejor del mundo, jugadores de Wingwalkers. Pero es que los chicos de ATAX tienen un nivelazo y por algo son los actuales campeones. Nivel increíble y cuando se ponen además en un showmatch, en desafíos, o sea en guerras que no se la están jugando quizás tanto, se ponen a probar nuevos ejércitos y nos regalan obras de arte como estas. Quería deciros chicos antes también, bueno pues ya sabéis que estoy esta semana subiendo un montón, haciendo un montón de sorteos en Twitter, prácticamente sorteos de pases, bueno de batalla diarios. Así que entrad al Twitter, se os dejo el enlace en la descripción por si queréis participar y también que estoy intentando recopilar una serie de ataques, sobre todo de Queen World en Ayuntamiento 11. Así que si tenéis buenas estrategias para estos niveles no dudéis en mandármelas si queréis al correo electrónico zolocotrocotoparrobagemail.com. Y si bueno pues probáis nuevos ejércitos en ayuntamientos más bajitos y los queréis compartir con la comunidad, me los podéis enviar ahí si queréis. Y bueno aprovechad también si me los enviáis a través de Google Drive para que os deje el correo electrónico y bueno pues sobre todo para que no pierdan peso los vídeos. Pero dicho esto vamos como os decía al principio a explicar un poquito o a tratar de bueno pues ver las intenciones y conseguir entender el por qué estos ejércitos funcionan. En este caso una combinación bastante inusual ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del nivel más alto de Clash of Clans y lo normal sería que este tipo de ejércitos bueno sirvieran en ayuntamientos más bajitos. Pero en TH14 bueno ya sabéis que todavía el Ayuntamiento 14 no está completo ayer vimos pues esas filtraciones oficiales ¿no? Donde bueno Supercell sacará nuevos niveles pero es que de momento el destrozo mirad que caminata de la reina. O sea un Queen World con una apertura maravillosa la reina en el medio pero es que además es como una doble caminata ¿no? Como cuando se hacían ayuntamiento 9 caminata de la reina y caminata de por ejemplo brujas pues en este caso super arqueras las sanadoras por fuera con esas super arqueras en el costado izquierdo. La luchadora que le incorporaba también para ir rematando la reina arquera que todavía tiene la propia habilidad. Y fijaos que no es que sea una base de nivel bajito que podamos decir bueno pues es que este es prácticamente un dip. No, no, no. Cañones a nivel máximo. La base de esta era jugador de Queen Walkers como digo un enfrentamiento contra bueno pues entre el campeón del mundo y el subcanteón del mundo. Y esta es la maravilla. Le sobra incluso un hechizo de congelación con un ataque de super arqueras. Y además o sea no es que sea un ejército que dices bueno es que es en este caso en esta base en concreto. No, no. Porque luego vamos a ver el último ataque repitiendo esta combinación para que veáis que es un ejército que es efectivo. O sea bueno mejor dicho estos jugadores hacen que sea efectivo. Y sobre todo haciendo cosas imposibles, haciéndolas útiles y eficaces tenemos este ataque de Jojo con un más Headhunters. Un ataque masivo como os había dicho al inicio con cazadoras. Bueno y no solo cazadoras sino que lleva super bárbaros. Sino que lleva un par de Valkirias intentando unir un poquito esa otra estrategia que subimos hace unos días de pues eso de Valkirias y super bárbaros. Pero en este caso vais a ver como utiliza las Headhunters. Como os decía no tiene sentido que la haya... O sea solo ellos encuentren el sentido a estos ejércitos. Porque la esencia de las cazadoras es la que acabamos de ver ¿no? Fijaos que bien ha utilizado esa Headhunters para liberar un poquito el DPS del rey bárbaro. Por lo tanto se ha podido ahorrar un hechizo de rabia y sobre todo la habilidad de la reina. Bueno la luchadora en el costado izquierdo ha hecho una limpieza perfecta. Incorpora el lanzatroncos para conseguir que la reina arquera vaya hacia el medio. Y es que por si fuera poco no va a introducir por la apertura las Headhunters. Pues para qué ¿no? Si van saltando murallas. Bueno la reina arquera tiene que eliminar todo el centro. La limpieza ha sido fenomenal. Fijaos también ahí bueno tienen que enfrentarse al castillo del clan. El Queen Wall se mantiene con vida. Incorpora ahí... Bueno bueno el detalle de las sanadoras. O sea ¿habéis visto lo que llevaba dentro del castillo? O sea el Queen Wall ha empezado la caminata de la reina. Es que es de locos. O sea ha empezado la caminata de la reina con menos sanadoras. O con unas pocas sanadoras y el unicornio. Y luego dentro del castillo en el lanzatroncos el cálculo es tan perfecto. Que cuando el lanzatroncos cae del castillo del clan salen sanadoras. Salen dos sanadoras que se ponen a reponer la salud de la reina. Y como digo ha calculado el timing perfecto para que el lanzatroncos y la reina se encontrasen en el mismo espacio. En el mismo lugar cuando el lanzatroncos se abre. Rey Bárbaro por el lado derecho junto a dos Valkirias. Ya lo habéis visto para hacer la limpieza tiene que intentar que la reina llegue al medio. La lectura es perfecta. El rey ha hecho la limpieza. Pero claro falta rematar el ataque. La reina ya prácticamente se ha eliminado la mitad de la aldea. Así que incorpora las Headhunters. Veinte cazadoras. Y claro como ya había eliminado dos de los héroes y tan solo faltaba la luchadora enemiga. Dice vale pues incorporo el hechizo de rabia para que el rey consiga tumbar el ayuntamiento. Por si fuera poco rabia y congelación. Y como os digo mientras tanto las cazadoras como ha empezado justo por la zona donde estaba la luchadora rival. Una vez eliminados todos los héroes se ponen con los edificios cercanos. Así que decide curar las Headhunters para que vayan eliminando las defensas. Esto ya es directamente troll máximo ¿no? Porque imagínate que estás atacando en guerra. O sea mejor dicho que te atacan en guerra y te hacen un pleno con esto. A ver lógicamente no podemos exigir que las cazadoras se mantengan con vidas hasta el final. Algunas sí pero aquí fundamentalmente es la reina arquera la que tiene que tumbar todo y lograr las tres estrellas. O sea estamos hablando de cazadoras. Que es que no tiene sentido que las cazadoras son para los héroes. Pues en este caso eliminando edificios. Lo único que se le puede reprochar al ataque es que vais a ver se quede en un 99% un fail time. Una lástima absoluta. Pero es que el hechizo o sea la trampa de tornado. ¿Habéis visto ese tornado? Dios un 99% de yo-yo. Que pedazo de crack. Aún así digo es que tengo que aunque no haya sido pleno tenía que mostraros eso porque es un fail time. Y todos sabemos que eso pues con unos segundos más hubiera sido tres estrellas. Pero el ataque ya lo habéis visto. Absolutamente brillante. Y vamos por lo tanto a disfrutar del último de los mismos. Que en este caso otra vez volvemos con esas super arqueras. Iniciando el ataque por la zona superior de las 12 con ese blimp. Esto es lo bonito también de este tipo de guerras en las que como todavía pues no hay competidos. O sea bueno este mes ya empieza el clasificatorio mundial. Pero estos grandísimos clanes Queen Walkers Attacks están probando nuevas combinaciones. Fijaos aquí testeando la nueva posibilidad de castillo. Un castillo que en Ayuntamiento 9 en algunos casos se puede llegar a ver incluso. Castillo el cual simplemente sirve para entretener a la reina. Ya sabéis que la finalidad de estos castillos de vida no es matarla sino conseguir que pierda tiempo. Lo mismo que cuando se utiliza un sabueso de lava y por ejemplo un golem de hielo. El resultado es el mismo. Una caminata que ahora tiene que ir avanzando gracias a la limpieza que ha hecho en la zona de las 12. Sanadoras para la reina. Se guarda otras sanadoras que ahora está para hacer lo mismo que antes. Y desplegar las super arqueras por el otro extremo. Fijaos estamos hablando que de una guerra de 5 ataques. 2 han sido plenos contando este con super arqueras. Un ejército que igual a priori puede parecer que no está tan fuerte. Pero vais a ver la eficacia que tiene el mismo. Hace la apertura maravillosa en la zona de abajo con unos globitos para hacer el recorte de funnel. Y que una vez que le usa cuando las tropas lleguen ahí. El rey bárbaro sobre todo que está tanqueando y las super arqueras. Se introduzcan dirección a la águila de artiria. Para las defensas que se quedan en el medio como por ejemplo esa molesta ballesta. Pues suelta la luchadora junto a la si. Que se va a unir al grupo fundamental de tropas. Mientras la reina de manera aislada se mantiene con vida esa caminata. Desde ahí va a tener acceso al propio ayuntamiento. Las super arqueras que están destrozando literalmente todo a su paso. Aquí el único problema es que hacemos con esa torre infernal. En un múltiple objetivo que está en el medio. Ese era casi el detalle más problemático. Pero lo bueno es que como las super arqueras se van por el exterior. No van a dañar prácticamente nada. O sea esa torre infernal si va a molestar un poquito a lo que se encuentra a su alrededor. Pero como todas las super arqueras se están eliminando desde fuera. No necesitamos de hecho que las super arqueras vayan por dentro. Porque gracias al rango que tienen. Desde fuera de la muralla pueden acabar con las defensas que están dentro. Ya lo habéis visto. Bueno el hechizo de salto para prolongar que no lo había mencionado. La caminata de la reina por la zona superior va eliminando todo. Por lo tanto no nos importa que se nos vayan por fuera. En este caso bueno pues hay que congelar. Claro está la catapulta porque sí que nos puede molestar un poquito. Y mirad es que desde ahí las super arqueras están tumbando la catapulta. Por eso digo que están tan OP cuando bueno pues se utilizan de esta manera. Nos dejamos o en este caso. Yoyo se deja para el final la torre infernal y la torre de magos. Una vez que llegan y convergen tanto la caminata de la reina como la caminata de las super arqueras. Tumban la última de las defensas. Le sobra una rabia, una congelación y la habilidad de la reina. Absolutamente sobrado. Es que no sé. De verdad que vaya nivelazo que hay actualmente en Clash of Clans. Y que grandes son estos jugadores. Así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado muchísimo. Dejadme un buen like. Ha sido así y nos vemos mañana como siempre en el siguiente. Con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans.